Los promedios de nuevos contagios y muertes recientes por coronavirus en Estados Unidos fueron superados durante la última contabilización. Según la Universidad Johns Hopkins, en la Nación este miércoles se detectaron 247,403 infectados y 3,656 fallecidos por COVID-19. Este incremento impacta con mayor incidencia en el estado de California, donde el promedio de muertes diarias es de 163, superando casi cuatro veces la tasa del mes anterior. De hecho, se habilitaron morgues masivas adicionales para atender esta emergencia de salud pública. Hemos ordenado 60 unidades de almacenamiento refrigerado de 53 pies que actualmente se encuentran disponibles en condados y hospitales. Ya hemos pedido 5,000 bolsas para cadáveres adicionales que acaba de comprar el estado y las distribuimos a San Diego, Los Ángeles y otros condados. Mientras el coronavirus sigue infectando y acabando con la vida de estadounidenses, en el país se ejecuta una campaña de vacunación en hospitales para garantizar la salud de médicos y enfermeros. Estamos cerca del final, pero estamos en medio del pico más agudo en lo que se refiere a lo que llamamos la tercera ola, la tercera y lo que esperamos sea la ola final de esta enfermedad. Este jueves se espera que la Junta Evaluadora de la FDA apruebe el uso de emergencia de la vacuna de la farmacéutica moderna. De ser autorizada esta fórmula, en las siguientes 24 o 48 horas se ejecutará la distribución de las dosis en el país. José Pernalete, Voz de América, Miami.